Ahora, cuando hablamos de las derechas en Argentina, cuando hablamos del PRO, esta doble vara permanente que tiene, una suerte de farsantes, constantes, que cuentan con la anuencia y la amanuencia de los grandes comunicadores, entonces uno no se va enterando de las cosas. Fíjense lo que está pasando en Mendoza. Provincia de Mendoza, un gobernador de la derecha, del PRO, Rodolfo Suárez, junto por el cambio, envió un proyecto a la legislatura provincial para reformar, ¿saben qué? Para reformar la constitución provincial. Fíjense cómo lo presentan. El gobernador Rodolfo Suárez envió a la legislatura el proyecto de reforma de la constitución provincial. Busca bajar el costo de la política optimizando los recursos del Estado, pasando de dos cámaras legislativas a una sola, incorporando la representación poblacional y territorial con al menos un legislador por departamento. Eliminando las elecciones de medio término. Limitando a una reelección para los legisladores y concejales. Lograr una mayor calidad institucional, sosteniendo la no reelección inmediata del gobernador y el vicegobernador. Estableciendo la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y privado. Habilitando la doble vuelta, balotage para la elección de gobernador y vicegobernador. Brindar mejores controles en el manejo del sector público. Reconociendo el derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y a los miembros de la policía. Limitar el ejercicio de la magistratura a los 70 años. Introduciendo la autonomía municipal. Una nueva constitución cercana a la ciudadanía y adecuada a las exigencias de los nuevos tiempos. Gobierno de Mendoza. Interesante, ¿no? El propósito de promover un salto de calidad en la vida institucional. Dice, ese es el propósito para presentar la reforma constitucional en la provincia de Mendoza. ¿Y cómo imagina la derecha el salto de calidad institucional? Bueno, reduciendo sustancialmente, ¿qué? El gasto de la política. Eso es de manual. Dice, mejoramos la calidad reduciendo sustancialmente el gasto de la política. Para eso, ¿qué dice? Bueno, vamos a hacer una unicameral. La provincia, en lugar de tener dos cámaras, una de diputados y una de senadores, vamos a tener una sola cámara legislativa. Reducimos representación en el pueblo. Porque, digamos, cuando el pueblo tiene más dirigentes, más legisladores, más diputados, más senadores, lo que tiene es más representación. ¿Por qué? Porque, según la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Constitución liberal, se los he dicho varias veces y lo reitero. La escribieron ellos, la escribieron ustedes, muchachos. Y entonces, ¿cuál es la otra vuelta de rosca? El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Y qué dice el gobernador de Mendoza? Tiene muchos representantes, bajemos el gasto político. Porque eso es gasto político. La representación del pueblo es gasto político. No la representación de los empresarios, los subsidios. Eso no. La representación del pueblo. Entonces, unicameral. Pero, además, como si esto fuera poco para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, o viceversa, como le guste, ¿qué decide? Suspender las elecciones de medio término. O sea, las renovaciones de las cámaras no son por etapa. Cada cuatro años, votás una vez y andás en tu casa. Nosotros no se encargamos. Son unos muñecos maravillosos. Maravillosos. Pero bueno, resulta que estos dirigentes de la derecha argentina después te vuelven loco cuando vos querés presentar una reforma tan elemental e imprescindible como la reforma del Poder Judicial. O alguien en este país cree que el sistema judicial funciona bien. Nadie. Pero claro, como el objetivo de la fuerza política de la derecha es desgastar a los gobiernos populares, dicen, no, nosotros, por ejemplo, no vamos a dar quórum. Lo dice Patricia Burris. Lo dijo Mauricio Macri desde el exterior, descansando en la reposera en Francia. Dice, no, no vamos a dar quórum. Para debatir un tema central, como es el de la reforma judicial. Quieren avasallarnos. Vienen por nosotros, vienen por las instituciones. Y seguro van a querer, si los dejamos, van a querer reformar la Constitución. Lo dijeron, no lo estoy inventando. ¿Y qué dicen entonces de Suárez en Mendoza que quiere reformar la Constitución? Este hombre que reemplazó a Cornejo, el exgobernador, que es uno de los más aguerridos opositores al gobierno popular. Ah, para ellos vale. Y Patricia Burris dice ayer que rechazan la reforma judicial y que hay que convocarse a las plazas, a las calles, el 17 de agosto, embanderados con la bandera argentina. Eso es lo que están haciendo. Van promoviendo otra marcha. Estos irresponsables en el marco de la pandemia vuelven a convocar una marcha. El día en el cual se lo recuerda al general don José de San Martín. Patriotas si los hay. ¿Qué haría el general San Martín con su calzable corvo si tuviera que encontrarse con estos personajes? ¿Usted se lo imagina? ¿Usted se lo imagina a San Martín teniendo que discutir con Macri? Mire, lo hizo en su momento con los mandamases de esa época y los desobedeció y cedió a la liberación del continente, de medio continente, que por supuesto los liberales de entonces no querían. Y le pusieron obstáculos y lo desfinanciaron. Era lo mismo que lo que son ahora. ¿Qué haría San Martín con su sable corvo con todo lo que convocan esta marcha y hacen estas cosas? Qué linda pregunta, ¿no?